Bertín Osborne paga un alto precio por su actitud con José Mayuste. Al presentador de El Show de Bertín le tocó vivir un dramático momento. Luego de haber cancelado sus espectáculos por motivos de salud, Bertín Osborne volvió a su trabajo en Canal Sur, y comenzó a preparar nuevamente su gira de conciertos en Madrid que tenía fecha prevista para el 14 de febrero. En el día de su regreso, el presentador de El Show de Bertín recibió a José Mayuste, quien acudió al programa para promocionar su nueva obra de teatro, El Agua Fiestas. En este programa tan especial, Bertín Osborne entrevistó a José Mayuste, con quien tiene una maravillosa amistad desde hace más de 40 años. Durante la conversación, el presentador de televisión y el comediante ironizaron sobre ciertos temas, y generaron momentos bastante incómodos para la audiencia. En primer lugar, el humorista reveló públicamente cómo transitó los primeros días de contagio de coronavirus, me fue bien. Cansado dos, tres días, unas décimas de fiebre y se me fue el olfato y el gusto. Me volvió con la naranja. Estuve como diez días sin olfato y sin gusto, es una experiencia rara. Inmediatamente, el ex de Fabiola Martínez se mostró sumamente agradecido por la llegada de las vacunas, porque apenas tuvo síntomas, gracias a las vacunas. Yo creo que fue gracias a las vacunas. Luego de una profunda conversación, el padre de Eugenia Osborne ironizó sobre la carrera artística de su fiel amigo, te tenía que haber presentado como humorista, pero no he querido hacerlo. Inmediatamente, José Mayuste le agradeció al presentador, y le dejó en claro que no se considera humorista porque lo ha sido por azares de la vida. A pesar de la contestación del humorista, el reconocido artista continuó con el tema e indagó sobre su gran secreto, yo te he presentado como actor de comedia porque sé que no te gusta, ¿por qué no te consideras humorista? Inmediatamente, Eugenia aprovechó la ocasión para burlarse de Bertín frente a millones de personas, pues por lo mismo por lo que tú no te consideras cantante. Como era de esperar, Bertín Osborne no supo cómo reaccionar, y quedó completamente impactado ante la respuesta del comediante, quien lo sorprendió con su desafortunada contestación. Para aclarar la situación, José May se justificó frente a cámara, no, no, es broma. Bertín es un artista polivaliente, hace de todo y se atreve con todo y eso es muy bueno. Tras algunos minutos de tensión, Juste cambió de tema y desveló públicamente que dio sus primeros pasos en la escuela de arte dramático, donde al mismo tiempo trabajó como actor de teatro. Yo me considero un actor vocacional y, nunca jamás en mi vida, pensé en ser humorista, manifestaba el comediante para traer calma a la conversación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.